El Consejo Municipal del Cantón La Concordia, precedido por el Alcalde Ingeniero Walter Andrade Moreira, celebró la trigésima quinta sesión ordinaria del periodo 2014-2019, efectuada este jueves quince de enero en la Sala de Reuniones de la Municipalidad. Con el voto a favor de todos los miembros que integran la Cámara Legislativa Municipal, se aprobó en segundo y definitivo debate la ordenanza que aprueba y reforma el proyecto de reestructuración parcelaria de la lotización Carolina. Se resolvió declarar bien Ostrenco un lote en la San Agustín y finalmente el Consejo en Pleno Conocí resolvió autorizar la unificación de dos lotes de terrenos de la propiedad del señor Iván Arturo Jaramillo Reyes, ubicado en la parroquia Plan Piloto. La Alcaldía del Pueblo, a través de la Dirección Cantonal de Tránsito de la Concordia, desarrolló una reunión de trabajo interinstitucional para coordinar nuevos controles en materia de tránsito. Representantes del Distrito Cantonal de Policía, Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, Sindicato de Choferes del Cantón y la Unión Cantonal de Trisimotos, Uncatri, participaron de la convocatoria efectuada en la Sala de Reuniones de la Municipalidad el pasado viernes 16 de enero. La Alcaldía del Pueblo, liderada por el ingeniero Walter Andrade Moreira, por segunda ocasión en la presente semana atendió un nuevo llamado de emergencia. Esta vez las lluvias afectaron una vivienda ubicada en la calle Eloy Alfaro, a la altura de la lotización Muñoz. En el barrio Villavista de la parroquia Monterrey, se construirá un complejo deportivo. Este domingo 18 de enero, se realizó una inspección en el lugar de la obra, donde las autoridades, en compañía de técnicos, analizaron los detalles de esta nueva infraestructura. Estamos aquí en Monterrey, vamos a hacer una inversión compartida entre el Gobierno Municipal, Gobierno Provincial, la Junta Parroquial, el único beneficiado, los niños, los jóvenes, los padres de familia. Estamos tratando de, en este caso podríamos ir, mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes en este momento en la parroquia Monterrey. La Alcaldía de la Concordia recibirá un incentivo financiero por parte del Banco del Estado, Bede, gracias a la efectividad demostrada en la recuperación de la cartera vencida con respecto a la contribución especial de mejoras. Se recaudó 120 mil dólares por concepto de cartera vencida correspondientes a las mejoras ejecutadas en el periodo de los cinco años anteriores. Por ello, este municipio será beneficiado por haber cumplido la meta de recaudación. En reunión con el subgerente general del Banco de Fomento, Ingeniero Roberto Guevara, y el gerente zonal, Ingeniero Iván Morales, el alcalde Walter Andrade recibió excelentes iniciativas y propuestas por parte de los representantes del BNF, lo que permitirá un verdadero cambio, apoyo al agricultor, al ganadero y todo lo que tiene relación a emprendimiento en el cantón. El alcalde del pueblo se reunió con los alcaldes Víctor Manuel Quirola de Santo Domingo y el alcalde del Carmen, Hugo Cruz, para tratar el tema de la creación de un centro de faenamiento del trópico húmedo, encuentro que se dio el pasado viernes 16 de enero. El día lunes 19 de enero, el alcalde Walter Andrade Moreira se trasladó hasta la ciudad de Quito para asistir a la rendición de cuentas 2014 del Ministro del Interior y la Policía Nacional. El alcalde del pueblo, Ingeniero Walter Andrade Moreira, en compañía del gerente de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL Santo Domingo, Ingeniero Ramiro Peñafiel, visitaron este martes 20 de enero algunos de los sectores que ahora cuentan con el servicio de alumbrado público en la Concordia. Constatar las obras y mantener diálogos con los usuarios fue el objetivo de esta jornada. El ingeniero Walter Andrade Moreira, alcalde de la Concordia, recibió este miércoles último a diferentes ciudadanos del sector urbano y rural del Cantón, quienes expusieron varias necesidades ante la primera autoridad. El alcalde del pueblo, Ingeniero Walter Andrade Moreira, en compañía del concejal Ángel Bravo, inspeccionaron el avance de obra del Complejo Deportivo San Carlos, durante la tarde del miércoles 21 de enero. La nueva infraestructura deportiva muestra importantes avances. Estamos viendo que la obra está avanzando acorde a los parámetros establecidos en el contrato. La ciudadanía creo que está muy contenta y agradecida de que pusieron los ojos en este barrio para construir esta obra que es muy significante, tanto para San Carlos como para toda la comunidad. Se inspiring el canal de Complejo Deportivo San Carlos... Gracias.